Estamos con los talleres, hemos empezado este año de vuelta con los talleres. Ahora hay 12 talleres en funcionamiento y en abril vamos a tener entre 5 talleres más. Clásico, folclore en niños, jóvenes y adultos, dibujo, acrobacia en tela, karate, malambo, tejido, artesanía, repostería, árabe y patín. Y para abril tengo zumba, maquillaje social y artístico, inglés, peluquería, guitarra y bombo y teclado. Mira, tengo razones de 280 niños a 300, entre niños, jóvenes y adultos. ¿Las inscripciones continúan abiertas para los próximos talleres? ¿Se pueden incorporar a los que ya comenzaron? Sí, sí, se pueden incorporar, están abiertas. Yo estoy todos los días, de lunes a viernes, de las 18 a las 20 horas, para inscribir a todos los chicos. Están todos abiertos, los esperamos, que vengan, que se lleguen al centro. Por lo menos para todos los talleres todavía hay cupos, así que, bueno, los esperamos. Bueno, aquí estamos con las profesoras, en este caso de maquillaje. Cuéntenos más o menos de qué se trata el curso. Bueno, maquillaje social, artístico, vamos a hablar de las técnicas, de cómo utilizar las herramientas para poder hacer maquillaje, maquillaje artístico, la colocación de pestañas, perfil de cejas, así que, bueno, los esperamos que se sumen. ¿Tienen que tener algún conocimiento o es dirigido a todo el público? No, es dirigido a todo el público, justamente esa es la idea, de poder enseñar. ¿Tienen que traer algo a las clases o deben asistir aquí? Sí, sí, nosotros tenemos todos los requisitos, se los dejamos a María para que cuando vengan a inscribirse, ella le va a dar todos los datitos.